...entonces con esta canción que nos conmovió tanto. No te trajes la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te aclaran las alas en el muelle del viento, yo te espero a un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anude la respiración. Te quiero desaguardar, pa' que pinte la ocasión, que la vida son dos trajes y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin tu mañana. Tengo miedo de que el miedo me echo un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robarán el país de los sueños, siempre queda el camino que te la da por dentro. Si te caes, te levantas, si te arribas, te espero, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor reto que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anude la imaginación. Te quiero desaguardar, pa' que pinte la ocasión, que la vida son dos trajes y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin tu mañana. Tengo miedo que haya un día sin tu mañana. Tengo miedo que haya un día sin tu mañana. Tengo miedo que haya un día sin tu mañana. Tengo miedo que haya un día sin tu mañana. Chau, 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 nos vamos.